Verdad que duele, todo es lo mismo Sentirse amado, de amar sin que haya contestación Verdad que quieres, volver conmigo Y es tu castigo, saber que es de otra mi corazón Igual como tú sufres, yo sufrí Igual como tú lloras, yo lloré Así como me imploras, yo lloré Y como me olvidaste, te olvidé Verdad que quieres, volver conmigo Y es tu castigo, saber que es de otra mi corazón Igual como tú sufres, yo sufrí Igual como tú lloras, yo lloré Así como me imploras, yo lloré Y como me olvidaste, te olvidé Igual como tú sufres, yo sufrí Igual como tú lloras, yo lloré Así como me imploras, me imploré Y como me olvidaste, te olvidé Verdad que duele Verdad que duele Y como me olvidaste, te olvidé Verdad que duele